Bueno, bueno. A ver cómo graba esto, eh. Bueno, así. Tengo que voltar un poco raro, pero para quedar contrapeso bien la cámara. Bueno, tirada medio larga ya. A ver, nos tocan 24, es un poco el mínimo. Vamos a ver lo que, a ver lo que permiten los gemelos y tal, lo ven todo muy bien. Pero bueno, hay que ir despacio. Esta ruta ya tiene más de nivel y hay que ir pues con moderación. Vale, así que vamos a ver, a ver lo que permite esto. A ver lo que, vamos con las Ultra Pro, las rojas y azules estas, o naranjas y azules, medio rojas. A ver, a ver cómo se va el día. Hoy sábado, ya digo, descalsemos ayer, jueves entreno, 17 y algo, muy tranquilos, preparativo para este entreno de hoy. Descansamos un día, incrementamos como un, podríamos decir que sería un común 33% más, ¿no? Sería unos 25, 17 pues tocarían 26 por los 17. Pero bueno, vamos a ver, a ver cómo se va el día. Por ejemplo, aquí tengo una, pero yo ya, aquí ya lo que hago es que me guardo, ¿no? O sea, yo aquí, tengo que bajar y subir, pero ya no, me doy el rodeo para no forzar los gemelos en ciertas posiciones, ¿vale? Pero el gemelo no se esfuerce. Hay que conservar mucho, hay que estar muy atento a cualquier cosilla. Bueno, pues venga, vamos a darle a ver cómo va. Bueno, bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bueno, llevamos 12K, más o menos, 400, 2,403 positivos, ritmo 6,37, lo último que he mirado de media, bastante flojo, pero bueno, aquí hay 400 positivos que ya hay algo, 12,400 más o menos, ¿vale? Así que ahora ya lo más gordo de subida se ha acabado, ahora nos quedan unas zonas que es un poco bajada, ¿vale? Y luego habrá que subirlo, claro, pero bueno, podrían salir unos 600 positivos, más o menos, depende de hasta dónde lleguemos. Ahora 12 y 12 son 24, tendríamos el objetivo del entreno hecho, digamos los mínimos, y bueno, vamos a ver si las piernas van bien, hay que cuidarlas, hay que cuidarlas, que no se carguen, y ya está, hay que esperar que pasen los kilómetros. Yo creo que podemos hacer 14, 14, 14, 28, yo creo que es un buen número para esta segunda semana de recuperar después de la parada. Yo creo que está razonable. Y ahora iremos a la carretera de Caldas, allí cruzaremos hacia abajo, dirección Caldas de Montbuy, pero por pista, en la zona roja. Será bastante chula, pero bueno, haremos muy poquito tramo de ese, porque si no se nos irían los kilómetros ya, además. Aquí todavía queda algo de subida. Pero bien, se van portando ya los gemelos, la subida más alta que ha medido el rojo son 14, 14, un tramo de asfalto, 14, tramo así un poco largo, 14% de inclinación y se han comportado bien, dejaban de hacer constante sin parar de andar ni nada, bien. Y ya está, hay que decir, el reto más alta que ha medido el rojo son 14, 14, 13, 14, un tramo de asfalto, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 25, 16, 18, 17, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 21. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es decir, que hay que sumar 234, 650 escasillos. Ya está, me doy la vuelta aquí. Porque estoy perdiendo media, estoy perdiendo media, así que abajo aquí un poco el terraplén este un poco. Y empiezo ya la subida con paciencia, porque esta se hace dura este tramo. Aquí ya está, me doy la vuelta. Ya está, aquí tendríamos que coger para allá. Todo eso por allí, entonces nos metemos todo en los... como una singlera, bueno, así, bueno, un barranco así que va subiendo, hace hondonadas, piedra roja, o sea, tierra roja muy guapo. Está muy bien, está muy salvaje, bastante bien, está bastante chulo. Es aquí, es coger, cruzar para acá, hacer como un cruzacito para allá y ya, bueno, coger, al final vamos por ahí arriba. Vamos yendo al final por ahí arriba, por ahí, ¿eh? Todo eso lo vas para arriba, ¿vale? Está muy bien, está muy bien la ruta, muy bien, muy bien. Venga, corto y vamos para arriba de nuevo, que se me pierde la media de pararme. Venga, ahora poco a poco, despacio, conservando. Bueno, pongo la cámara así más corta, que grabo mucho mejor, ¿vale? Para hablar va mejor. Bueno, ¿cómo vamos? Pues venga, aquí vamos. 24K es casi, así 27, 5.25 es el ritmo de ahora mismo, pero bueno, estaba estirando, ahora tengo una subidilla. Y ahora luego volvemos a bajar, así vamos haciendo, 600, no, 585 positivos, 138, 139 pulsaciones, por ahí muy flojo, conservando porque como me he pasado de kilómetros, ahora hay que aflojar. Ahora hay que ir lento de pies porque, porque si no, nos podemos lesionar. Entonces, si no me hubiera pasado, pues sí que podría volver algo más animado. Pero pasándome, todo lo cuenta. Así que flojillo. Simplemente ir botando, vamos. Ir botandillo. ¿Qué nos hemos tenido para esta tirada? Pues, 4 membrillos y 250 más o menos de agua, 250 más o menos de isotónicos. O sea, 500 en total, más o menos 4 membrillos. La mitad sería isotónica, de los 500, ¿vale? Eso. Para esta distancia, para 30, ya si quieres ir perfecto, ya hay que traerse algo de pan. Venga, porque si no, es un poco empalagoso. Me quedan membrillos todavía por coger y con 3, ya os digo, es un poco empalagoso. Entonces, cuando sube la distancia, el estómago pide, pide hacer como un cambio. No todo dulce, no todo jedes, ¿eh? Para que nos hagamos en idea. Y entonces va bien un poco de pan bimbo, por ejemplo. Pan bimbo porque es tierno, traga rápido, bien. Hay que masticarlo, pero lo que quiero decir es que va bastante bien. Pan del otro, normal, a mí no me va bien del todo. No me apetece. En cambio el pan bimbo es un poco dulce y a mí me va bien. Traes un trocito pequeño. Ya te digo, le pegas algún bocado, cada 10 kilómetros, por ejemplo. Para que se vaya el estómago un poco cambiando. Que haya un poco de volumen y algo, digamos, que no tenga dulce. ¿Vale? Venga, grabamos sin palo. Un poco más cómodo, le tengo que ponerlo y sacarlo cada vez de aquí de atrás. Lo llevo ahí detrás del palo y yo me he quedado con la cámara de la mano y ya está. Ya hasta que acabe con la cámara de la mano. Bueno, pues, previsión. Calculo que 6,32. Hay dos de media. Más o menos, por ahí ponemos. Voy a 6,26. Si no he bajado, 6,26 de media. 6,26. 600 positivos a casillos. Y me queda como un kilómetro de subida a Malo. No quiero engala hostia de pendiente, pero es un kilómetro. Y ya estoy casi en la parte final. Luego me quedan como dos kilómetros a casa. Todavía más, ¿no? Pero bueno, esa parte se hace dura. Aquí hubiera ido bien la cafeína. Una casula de cafeína, pero no llevo. No he traído, pero... Una casula de cafeína, fantástica. Ahora te la tomas un kilómetro. Un kilómetro antes de la cuesta. Te llega la cuesta jodida o no otra antes. Va perfecta. Te haces la cuesta con algo más de ganas. Y aún así te queda uno o dos kilómetros todavía de algo de ganancia, de ganas. Bueno, vamos haciendo suaves. No puedo lanzarlo porque ya digo, lo que quiero es conservar un poco gemelo, conservar articulaciones que no están hechas para trenzacar. Y mañana, domingo, descansamos. Y lunes, en principio, entreno de recuperación. Vamos a ver si puedo sacar 10, pero... Lo mismo estoy un poco tocado de más. Y 10 es un poco alto. Para hacer el lunes, digamos, la primera semana. El lunes, voy a bajar un poco. O atrasar al mar. En fin, ya veremos. A ver cómo... A ver, la pierna va mejor de lo que yo pensaba para 30 kilómetros. Pero tú nunca lo sabes hasta que no te levantas al día siguiente. Cuando te levantas al día siguiente es cuando dices, joder, me pasé. Así que hay que ver cómo van a quiles, cómo van a gemelos, cuadritas, cómo van a todo. Aductores, porque ya le he metido algo más de nivel. Los aductores pues trabajan. Bueno, ahora mismo 27 más o menos y algo. 590 más. Ahora empieza la subida ahí. Ahí delante. Quería guiarme por pulso, pero el pulso va como le da la gana. 178. Debe ser que tiene el... A lo mejor no era la pila gastada. Menos mal que no la he tirado. Ya la comprobaré con el test. Si marca 3,10. 3 voltios 10. Es aprovechable. 3,10. Es aprovechable, ¿vale? Bueno, pues... Vamos a por ella. Quería guiarme ahí a 150 pulsaciones, pero... Marca, además. Puede que esté sucio el alcohol. De la pantalla hay que darle con alcohol. Para que haga buen contacto eléctrico. Puede ser. Venga. Muy flojos, ¿eh? Aquí perderé bastante media. Voy a 6,24 de media. Aquí perdemos bastante. Venga, que este es el trozo divertido. Aquí con la bici o corriendo nos vamos por aquí siempre todos. Porque al menos no hace la vaguada esa y es un poco menos pendiente. Tienes que llegar al mismo sitio pero no hace esa bajada. Aquí nos venimos enfrente aquí para no hacer eso. Y ahora ya por aquí haces un poco de más llano. Es un poco truco. Para tirar un poco mejor la cuesta. Venga, esto ya se acaba, ¿eh? Esto ya se acaba, queda poco. Solo he perdido 3 segundos de media, no me lo creo. He ido flojo, ¿eh? 6,27, sí, sí. No sé. Bueno, aquí salvo a la carretera. Y ahora ya es más o menos algunas calles y ya llegar a casa. Luego os grabo ya el resultado. Todo es... Como es no sé qué cruz. Ahora qué cantar. Bueno, ya le cuesta un poco la espampilla, ¿eh? Ya se hace duro el asfalto, ¿eh? La tierra mejor, pero asfalto... El impacto ya se va rotando, ¿eh? Vamos a tener... Bastante reservo, ¿no? Bueno, van a ser 670 positivos escasos. Marcaréis 6,67, 10,6. Arrepechón, sencillo. Pasé y 25 vamos de media. 6,25. 30K justo ahora. A 5,55 este último kilómetro. Que tenía un poquito de... Un poco de... Variedad de subida bajada. ¿Vale? Y bien. Es un poco arriesgado. Hemos hecho... Hemos pasado un poco de kilómetros. Pero ha sido porque no me he dado cuenta. Iba a parar el 14. Para hacer el 28. Pero... Iba grabando y no me he dado cuenta. Y... Y bueno, es un poco arriesgado. Estamos pasando un poco. Semana pasada saqué 50. 50Ks. Y esta semana casi 70. No llego. Quedó escaso. Son 20 por semana. Y es la segunda semana después de la parada. Pero bueno. También me va bien a mí como referencia. Cuando yo pongo los entrenos en los corredores. Que muchas veces tienen alguna lesión. Alguna sobrecarga. Alguna carrera. Que han terminado. Entonces. Me va muy bien tener referencias propias. Porque así yo sé un poco los... Los límites. Dices. Vale. Este es el límite. Más no le puedes apretar. O sea. Más no le puedes incrementar de golpe. ¿Sabes? Pero ya sé un poco los límites. En propias carnes. Son los incrementos que se pueden meter. ¿Sabes? Que ya lo sé de siempre. Pero esto es digamos probando los límites. Probando lo máximo. Que se puede incrementar la carga. Y que en principio. Si ese es un corredor bueno. Un tío sano. Un tío un poco joven. En principio no tienes que sobrecargarte. Es decir. Puedes asimilarlo. Es el límite de asimilación. De carga de entreno. ¿Entendéis? Unos 20K. Por semana de incremento. Bueno. Lleva toda la luma. Esta paramos. 30,4K. Algo así. A 6,25K. Venga. Ahora lo enseño. Venga. Paramos aquí. Bueno. 6,25K. 30,34K. ¿Vale? 3 horas 14. 6,670 positivos. 6,26K. 6,26K. 6,26K positivos. 6,66K negativos. ¿Vale? 156K de pulso ahora. 155K. ¿Vale? Si es bueno que no lo sabemos. Pero bueno. Suponemos que sí. Venga. Lo paramos. Vamos a que nos haga un guardar. Vamos a ver cuánto noticia de recuperaciones y todo eso. Bueno. Training F. 3,4K. 3,2K. 3,2K. Este está. Ya sabía. Está alterado porque marcaba mal. 45 horas de recuperación. Bueno. Al estar alterado al pulso que habéis visto que marcaba 170, 170 y pico. Eso hace que él vea como que el entreno es más fuerte de lo que es. Entonces marca 45 pero hay que ponderarlo. Unas 38. Unas 38 contando ese fallo de banda de cardio. Unas 38 más o menos. ¿Vale? 38 horas de descanso. ¿Vale? Así que en principio. Pues mañana domingo serán 24. Mañana miudía domingo serán 24. Pasado lunes serían 48, ¿no? Si hago al mediodía y si todavía entreno por la noche. Si puedo voy a intentar entrenar el lunes por la noche. Perfecto porque ahora ya le meto como 50 y pico horas de recuperación. Entonces va bien porque lo haces como un extra porque hemos incrementado distancia. No hemos igualado la distancia de otras semanas. La hemos incrementado. Entonces hay que andar con ojo con esto, ¿vale? Venga. Nos vamos. Hasta luego.